Hola, ¿qué tal? Soy Juan Villoro, los saludo desde México, en la Biblioteca del Colegio Nacional. Me ha dado muchísimo gusto poder hacer una selección de los cuentos de Antonio Escármeta, escritor al que aprecio mucho y que formó parte de mi inicio como escritor. Fue alguien que me ayudó mucho a entender el oficio. El libro antológico Los nombres de las cosas que allí había, título altamente poético tomado de uno de los relatos del propio Escármeta, reúne cuentos que tienen que ver sobre todo con su propio proceso formativo. Y una de las características más singulares en la poética de Escármeta es que sus primeros cuentos, protagonizados por gente inevitablemente joven, tienen que ver con el inicio literario, con ese rito de paso que es el descubrimiento de la creatividad artística y cultural. ¿Cómo se convierte alguien en escritor? Y más aún, ¿cómo encuentra un jovencísimo escritor sus temas? Estos son algunos de los ejes esenciales de la primera trayectoria de Antonio Escármeta. Y entonces escribí un prólogo que lleva el título de un hombre de principios, con el doble sentido de alguien que tiene una integridad, pero también de alguien que es experto en los comienzos. Entonces yo creo que este libro, el nombre de las cosas que allá había, es un prontuario de escritura que se abre hacia todos aquellos que quieren entender cuáles son los misterios del hecho creativo y cómo la juventud es una de las formas del arte en la medida en que descubre un mundo nuevo que todavía no está aquí, pero que puede ser nombrado. ¡Gracias!